Esta semana hemos estado aprendiendo sobre el COVID-19, sobre la pandemia y la epidemia y las enfermedades. Una de las enfermedades que nos está atacando es el COVID-19. ¿Y cómo podemos prevenir esta enfermedad? Ah, y utilizando las medidas de bioseguridad, como ser lavarnos las manos, recuerden el lavado de manos, miren, con agua y con jabón. Entonces, vamos a colocar jabón, miren, nos colocamos jabón y después nos lavamos las manos. Para que ese virus no lo andemos en nuestro cuerpo y no llegue hasta nuestro organismo. Nuestras manos tienen que estar muy limpias. Para que mis manos limpitas estén, a lavarlas pronto, a lavarlas bien. Con jabón y agua limpias quedarán y a dos espejitos se parecerán. Mis manos quedaron limpias. Otra de las medidas de bioseguridad es, ay, utilizar la mascarilla. Ah, miren que es muy importante utilizar la mascarilla. Recuerden que la mascarilla es para cubrirnos la boca y la nariz. Así, esta es la posición de la mascarilla. Así la vamos a colocar. Pero hay personas que la caminan así. Y eso está muy malo. O la caminamos aquí. Tampoco, ¿verdad? La mascarilla es en la boca y la nariz. Para cubrirnos la boca y la nariz. Y ese virus no llegue a nuestro organismo. Otra de las medidas de bioseguridad muy importante es el gel de manos. Nos aplicamos el gel de manos. Miren. Bien aplicadito, ¿eh? Y hacemos el remolino en nuestros dedos. Miren. El trompo. Y así nos cubrimos. También otra de las medidas de bioseguridad es el spray. Limpiar el espacio donde nosotros vamos a trabajar. O desinfectarnos la ropa. Miren. Es muy importante. O también nuestros zapatos. Miren aquí. Miren. Las plantas de los zapatos. Es importante desinfectarlas. Porque ese virus lo podemos traer en nuestra ropa. En nuestro pelo. Saben que algo muy importante. Que las personas están tomando. Es un delicioso té de jengibre. Ay. ¿Y para qué nos sirve el té de jengibre? Ay. Para matar ese virus que puede estar en nuestra garganta. Miren qué delicioso té de jengibre. Mmm. Le podemos decir a mamá. O a la persona que te cuida. Que nos haga un té de jengibre muy calientito. Delicioso el té de jengibre con limón. Es importante cuidar de nosotros. Cuidar de nuestra familia. ¿Cómo nos vamos a cuidar? Ay. Utilizando todas estas medidas de bioseguridad. Pero sobre todo niño. No salgas de casa. Cuídate a ti. Y cuida a los demás. Ando mientras ando voy silbando una canción. Que aprendí de una señora que tocaba el acordeón. Ando mientras ando este paso voy cambiando. Y mis brazos son las alas de un avión. Ando y mientras ando yo saludo a don Arturo. Que me vende el pan muy duro. Pero yo lo quiero igual. Y también saludo a la abuela. En bicicleta que ha salido. Fui coqueta a pasear. Niños. Para mí fue un placer. Poder compartir con ustedes. Una semana más de clases. Recuerda el valor de esta semana. La amabilidad. Tienen que ser amables con las demás personas. Es un valor muy importante. Que debemos de tener todos los seres humanos. Y también quédate en casa. Nos vemos niños. Hasta pronto. Ando por las calles de mi pueblo. Quiero su aire puro respirar. En cada ventana se refleja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!